En la hacienda, para que sepa cómo la recibimos aquí en la OPE A todas esas personas que nos hacen el favor de acompañarte esta noche Pareciste conmigo, el sol nos alumbró Nuestro amor está prohibido, pero no en mi corazón Amaneciste conmigo, la noche terminó Aquí me quedé contigo, sin importar la situación Y es que sin ti no vivo, por tu amor, todo he perdido Aunque me critiques, si soy feliz contigo Y por amarte tanto, intento tantas cosas por besarte Y crece en las mis ansias de tenerte Y muero en las noches por amarte Y es un amor prohibido Y no me importa nada solo estar contigo Pregúntale a mi cama, es lo que le digo Tanto como yo te extraña Quiero sentirte en mi frío ¡Gracias! 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 ¡Gracias!